...realmente impresionantes. Ya llega la gratis y qué hacer con ese dinerito, ahorrarlo, pagar deudas, vivir la vida loca... Y el aguinaldo, ¿no? Y el aguinaldo. Grati y aguinaldo. Claro. ¿Qué hacemos? Jorge González Izquierdo nos da la respuesta. ¿Qué hacemos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días, Maveo. Se ríe por vivir la vida loca. No, es que es cierto, hay gente que aprovecha... Hay gente que despilfarra, ¿no? Exacto. Es eso, ¿no? Es que puede, puede, pues, ¿no? A ver, cuéntanos. Sí, pues, mira, el sector, los trabajadores que están en planilla, digamos, en el sector público, también los del CASA, también los del CAS, van a recibir su bonificación, se les da manera. ¿Alguinaldo? ¿Alguinaldo, no? De 500 soles, le han aumentado 200 soles más. Y los trabajadores del sector privado van a recibir un sueldo ampliado. ¿Cómo es eso? Normalmente te daban, tú ganabas 5.000 soles, te daban tu sueldo normal más 5.000 soles. Ajá. De gratificación. Ahora te van a dar tu sueldo normal, tus 5.000 soles, digamos, más 6.000, 6.500, un poquito más. ¿Y por qué? Porque ya en esto de acá... No hay descuento. Te descuentan solo impuesto a la renta, pero ya no te descuentan AFP y además te aumentan la contribución a E-Salud. Ajá. Entonces te crece. Pero sí pagas impuesto a la renta acá. En tu sueldo normal te cae todo, impuesto a la renta, descuento de AFP y todo. ¿Te parece si lo graficamos en la pizarra? Sí. A ver, porque hay que ser inteligente. Vamos a recibir una cantidad de dinerito extra para algunos, digamos, considerablemente bastante, así que hay que saber qué hacer. El trabajador del sector público y el trabajador del sector privado. Ya. El trabajador del sector público recibe un aguinaldo de 500 soles, incluyendo a los que están bajo la modalidad de CAS. Ajá. También les va a tocar su aguinaldo. En cambio, al sector privado le va a tocar una gratificación que es un sueldo ampliado. Así es. ¿No? Es decir, un sueldo más grande que el normal. ¿Esto del sueldo ampliado es una novedad? No, no, ya venía así. ¿Desde hace cuánto? Desde que... Se han quedado recibió. No, no, desde que sacaron esta norma. O sea, ya tiene... No, tiene su tiempo, tiene más de un año, sí, claro. Perdóname la... La gratificación es un sueldo ampliado. Pero qué bien. Entonces, eso es lo que van a recibir en el sector privado. O sea, el sueldo bruto, digamos. ¿Podría ser? No, porque le descuentan impuesto a la renta. Ah, ya, ya. Sí hay descuento... Sí, sí. Claro, lo que no se descuenta es a despegación. Hay despegación. Pero el ejemplito... Y además te suman el 9% que se entrega de salud. Ya. Por eso es un poquito más. Entonces, eso es lo que van a recibir los trabajadores de ambos sectores, digamos. Sí, ¿verdad? Bueno, así trabajes un mes, te corresponde la parte adícuota del mes. Pero tiene que ser los 30 días trabajados. Por ejemplo, si yo empecé a trabajar el 15 de mayo, y estoy trabajando hasta ahorita. El 15 de mayo, como no ha sido el primero de mayo, mayo no me consideran. Me consideran a partir del 1 de junio al 30 de junio, que es un mes completo. Ya. Oiga, y los 15 de mayo para la gratificación no va. Ay, ay, ay. Solo mes completo. Solo mes completo. Solo mes completo. Ya. Y en la parte adícuota, por supuesto, ¿no? Ya. ¿Qué hacer con ese dinero? Mira, yo recomiendo lo siguiente. Vamos primero al sector privado. Mejor. Porque una cosa es hablar que te cae un sueldo ampliado. Claro. Y otra cosa es hablar de química de soles, ¿no? Bueno, vamos al sector privado primero. Yo les recomiendo a los que están acá que lo primero que hagan es pagar deudas vencidas. Eso. Por favor. Tienen que estar en azul. Vencidas. O sea, lo que se llama las arrugas. Las arrugas, eso. Así es. Pero, amigos, ya que esto es... ¿Y por qué dirán? ¿Y por qué tengo que pagar deudas vencidas? Porque como es un ingreso transitorio que no te lo dan todos los meses, entonces ya no lo vas a recibir en agosto, no lo vas a recibir en septiembre, no vas a... Entonces aprovecha que ahora tienes un poquito más de plata para matar esas deudas, porque esas deudas... Amigo, lo peor que le puede pasar a alguien es que te pongan en Infocorpo. Así es. Porque te vuelves un apestado y dura cinco años tu récord queda ahí. Y hay empresas que no contratan porque estás en Infocorpo. Ah, sí. Ahora, si tú postulas para un cargo de tesorería o un cargo de contabilidad, lo primero que te van a chequear es si estás ahí. Y ojo, también los alquileres, ¿eh? La gente que es casero... Ah, sí. También te chequea. También te chequea en Infocorpo. Sí, claro. Si no, no puedes alquilar el apartamento. Segundo, si no tienes deudas vencidas, pero, por ejemplo, tienes créditos... Claro. ...te has venido pagando normalmente. No tienes deudas, no tienes arrugas. Pero tienes un crédito hipotecario, un crédito vehicular, un crédito de consumo. Yo le aconsejo que prepague. Algunas cuotas prepaga. ¿Por qué? Dirán la gente. Porque prepagando, si este es el tamaño de mi deuda, se hace así. Claro. ¿Por qué? Porque me ahorro intereses. Además es una forma de prevenir. Dios sabrá si mañana más tarde me va a tocar un mes en que no puedo pagar. Claro, así es. Entonces, la segunda cosa es prepago. Adelanta cuotas. Adelanta cuotas. Claro. Entonces hay gente que me dice, bueno, no tengo deudas vencidas. No tampoco tengo nada, no tengo ningún crédito. Entonces, si ese es tu caso, por lo menos ahorrate el 50 o 60% de tu gratificación. Ahorralo, amigo. Al banco. Ahorralo. O en una caja municipal. Ya. Fondo mutuo. Fondo mutuo. ¿Por qué? Porque nadie tiene la vida comprada, nadie tiene el trabajo comprado, nadie tiene la salud comprada. Entonces, siempre es bueno tener un guardadito para un imprevisto que es normal en la vida. Nada es eso. Entonces, lo tercero es ahorrar. Ahora, ahorrate un porcentaje. Y el saldo, bueno, el saldo ya disfrútalo, pues, en fiestas. Claro, porque hay un tema de calidad de vida también. No hay nada más lindo que salir de viaje con la familia. Por eso te digo, y el saldo ya disfrútalo. Calidad de vida. Calidad de vida. Ahora, si hay una buena, para terminar acá. Si hay una buena gratis que te ha caído, ¿tú recomendarías invertirla en algo o no? Depende, pues. ¿Ah? Depende, ¿no? Si te quieres comprar un carrito, por ejemplo, gente que le ha caído utilidades. Ajá. Eso. Que hay un buen número, ¿ah? No son pocos, no son pocos. Aprovecha. Te ha caído utilidades y te cae tu gratificación. Bueno, puedes juntar e inviertes. Invertir es ahorrar. También, es verdad. Sí, pues, porque cómo financias la inversión, con un ahorro, pues. Inviertes en, puedes hacer un esfuerzo y te compras el carro, das la cuota inicial, en fin. Pues, obviamente, eso es también, amigos, eso no es gastar en consumo, eso es gastar en inversión, que es lo mismo que ahorrar. Bien dicho. De acuerdo. Bien dicho. Y vamos a la guinando. Ahora, en el caso de la guinando del sector público, es un poco difícil a los trabajadores del sector público decirle ahorra, porque no te están dando, pues, un sueldo ampliado. Claro. Te están dando 500 soles. ¿Por qué el Estado es así? Es por la caja, el Estado de la caja fiscal, pues. Ah. No, si te dan más, es más el esfuerzo que tiene que hacer el gobierno. ¿Y eso tú, digamos, recomendarías que eso se modifique, se equipara el sector privado? Bueno, yo creo que para el trabajador del sector público debe ser algo similar a... Debería, ¿no? Debería de ser. Esto parece una risa. Ahora, con la ley servir, con la ley servir, se supone que vas a tener también tu gratificación. Ya no vas a estar sujeto a un aguinaldo. Ah, claro. Vas a tener tu gratificación. Claro. Yo creo que es justo, porque no hay que diferenciar entre el trabajador del sector público y el trabajador del sector privado. Pero es difícil recomendarle esas tres cosas. Ajá. Señores, el trabajador del sector público, ahorren un poquito y el resto diviértanse, pues. Claro. Y a divertirse, que es lo que sea. Gracias. Bueno, pues, mucha suerte. Muchísimas gracias, como siempre. Y felicidades a los que reciben su gratificación. Para bienes, para bienes. A ti. Muchas gracias. Hasta el próximo lunes, Jorge. Y muchas gracias, Jorge. No, gracias a ti. 7.4, ya sabe, visite Panamá.